¿Ok? Oh, ¿qué dicen todos? Bienvenidos a Let's Play. Súper un gracias a este cuadro en español. Ah, no estoy grabando ni plantas ni Half-Life estos días. Porque hoy iba a grabar alguno de esos, pero... ¡Cállate Mario! Ah... Se dañó mi mouse, así que no puedo jugar con la cosita táctil de la computadora. Es muy incómodo, así que... ¡Ya! ¡Cállate Mario! Así que estamos usando... El joystick, creo que ya conseguí uno. Yo creo que ya lo mencioné. Y ya está medio gastadín, gastadín. Es chino, así que es obvio, pero funciona perfectamente todavía. Ya jugamos con todos estos... Pero creo que no he jugado ni con Donkey, ni con Thor, ni con la princesa. Vamos a jugar... Con Donkey. Vamos changuito. ¡Falta a Thor, la princesa, y para última creo que quiero usar a Mario! Así que... ¡Eso es! Tengo la Ven eso es lo bueno De Donkey Kong y Bowser Bowser como sea El peso Ahorita me la he pasado jugando Super Mario Kart El de NES El de SNES No me van a ganar He practicado mucho esto en la Super Nintendo Tú deslizaste con mi banana Bowser Vas a ver que lo vas a hacer Ya te lo dije pedazo de moco Está Yoshi detrás Ojalá 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 Tenemos imbécil Toma Hemos estado fregando con esa risita de Scooby-Doo Desde hace tantos días Y abrió un nuevo canal No es mío Sino como cooperativo Pero No es realmente juego Sino de cualquier ID Y no hemos oído nada Las personas que hemos hecho No lo voy a dar link todavía Hasta que haya algo ahí que ver Mientras tanto No lo van a encontrar Porque obviamente no hay nada Entonces no hay forma de encontrarlo Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes, tienes Ah, última vuelta Las carreras aquí son bastante cortas En realidad Porque en el Mario Kart Es de Super Nintendo Ah Como se lo digo Como se llama Son Quiero ver Cinco vueltas por cada pista Ah Y aquí son tres Andate de ahí Estúpido Voy a usar Bien hecha esa curva Una familia de bananas Cáiganse todas Yeah Primer lugar Yeah La princesa está en segundo Igual Debería estar estudiando Pero bien Mario Kart Hoy es 7 de abril Sábado Es sábado Es de noche No hay nadie en la casa Por eso estoy grabando Porque ya no estaré suena Porque quiero distraerme un rato Yeah Yeah Estas ya son las 150 Y hasta ahora Las he ganado Todas las pistas Carreras Y eso que es lo más Llevamos ¿No? Yeah 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 Ah Cómo no Ah Desperdicio Ah No agarra nada Los Topos Monty En la versión de Super Nintendo Yeah En la versión de Super Nintendo Uno tiene que quitar Los de encima Saltando Yo siento que tener esto Si a distancia Me hace ir más rápido Pero no sé Creo que es por la cámara Que es que Todd Y el estúpido Criatura Normal de Yoshi Creen que pueden ganarme Estúpido Todd Estúpido Todd En serio Es la última pista Es la última vuelta Estúpido Bowser Se llevó dos de mis estúpidas Que parazones rojas Ahí está Y en segundo lugar Me salió un trueno rayo cosa Oh Que My Lord Está in Rana Tu rana Rana Tu rana Rana Tu rana Estúpida princesa Pude ver que no en primero Estúpido Yoshi Estúpido Luigi No esperen Estúpido Todd Me quedó en 7 Todd Antes le decía un huevito A ese Con mis primas Yo sabía que era Todd Pero Igual Huevito es chistoso Esperen Hay agua en esta pista Esperen ¿Qué le pasó a Donkey Kong Ahí? No me fijé Voy a ver en la repetición ¿Qué pitos pasó ahí? Porque en serio Lo estaban sacando De algún lado Como si hubiera caído En el agua O quizás fue que cayó afuera O sea Salió volando Y cayó afuera Porque ocurre No me salió Ni la risa Ni la cosa potente Ok princesa Soy un mono Yo no tengo modales Así que frígase Pisa con tortuguita Enorme de piedra En el cerebro Esta banana Déjenlas por aquí Por lo menos Evité que me pasara mucho Porque estaba Ah princesa Estupido Yoshi Casi me hace perder otra ¿Dónde está Yoshi? Para poder Acabar con él No me hiten Ok Así está bien Vamos a ver ¿Qué tengo? Estupido Yoshi ¿Dónde está? Bowser Adiós Permiso Pero tengo prisa Voy a encontrar Un estupido lagartijo verde El lagartijo de Ned Yeah Puedo sacar la estrellita Mientras hay un plasma Puedo 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 Última pista Estupido Estupido plazo de moco Yoshi ¿Dónde estás? Ah Oh Eso me va a costar La carrera Ah Eso también Todo esto junto Me costó Yoshi ya quedé en primero Algo así creo En serio necesito Ah demonios ¿Dónde está Yoshi? Si está ahí Si se tropezó con algo ¿Dónde está Yoshi? ¿Dónde está Yoshi? ¿En serio? ¿Dónde está Yoshi? Ah ya lo vi ¿Qué demonios? Yoshi Va súper adelante O súper atrás ¿Esperen qué? Acaba de ocurrir un bug O algo así ¿Cómo? Ah Quizás Yoshi Consiguió hacer el atajo Es atajo Es difícil Al menos hasta ahora Todavía No me fijan Tranquilo Garibas Estoy seguro Que viene primero O algo así Ah Esta es ya La última pista Que bien Toda la copa Me va a acabar En un solo video Es que esta copa Es corta Ok No la conseguí Pero al menos No arranqué Lento Porque con Es rápido Y pesado Oh demonios Adiós a todos Estúpido Mario Estúpido Bowser Estúpido Yoshi Estúpido Todd Estúpida princesa Estúpido Mario Estúpido Luigi Estúpido Todd Voy en octavo Qué bien Churrón Churrón Oh yeah Siento la velocidad Yeah Debo alcanzarlo Aplastarlo 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 No plasten nadie User Aplastarlo User Aplastarlo Aplastarlo Bueno Llevo la princesa Tengo que ganarle A la princesa Tengo que ganarle En primer lugar Si quiero Si quiero Conseguir El primer lugar Todos muéranse Así es como se alanza Aquí En medio Afuera de las pistas y la huillita de un perro lógica epic logic ahí vienen cosas de esas uno si quiere puede salir e ir por ahí por ese túnel pero no se que madre uno gana con hacer eso ok la ultima vuelta esperen esperen por dios por que tiene prote... odio windows 8 odio windows 8 odio windows 8 asi de pinches de tiempo windows 8 es molesto por eso voy a terminar trabando linux ni siquiera windows 7 lo voy a poder trabar solo es linux por lo menos es mas facil instalarle linux que instalarle otro windows a un computador que ya trae windows 8 para el que no sabia pueden meterle fedora 18 y no me acuerdo que dos versiones hay de un punto que se pueden o que hagan de ver mas ya creo por que no me acuerdo que me revisen esa cosa hay que den primero ostia ya esta eso es todo por hoy esperen falta la premiación oh me eche 11 minutos no importa no mucho oh yeah 30 puntos 30 puntos yeah aqui solo son 4 rounds en el otro supermercado son 5 que no 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 Ok, bien Hasta aquí vamos a ver el video Y nos vemos en el próximo ¡Selecta el nivel! Ok, vamos a otro video Adiós, bye, soy NiteDex